El signo de abrigo, abrigo o cualquier cosa que vaya por encima de lo que llevamos puesto. Es decir, puede ser también un babi de guardería, la bata que llevan los bebés, ¿vale? Entonces, esto es como si cogiéramos algo y nos arropáramos con ello, ¿vale? Nos cerráramos el abrigo o el babi. Vamos a cerrarnos. Entonces, puede ser abrigo o babi, es decir, una sobre ropa. Gracias. 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 Gracias.